Estas mujeres, dos de las deportistas que tienen una cita dentro de cinco meses en Río de Janeiro para competir en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, respectivamente, han explicado sus anhelos, preocupaciones y decepciones, especialmente ella, Ona Carbonell, que participará en dúos junto a Gemma Mengual después de que el equipo español fuera descalificado en el Preolímpico por una lesión. Cuando más caes, más aprendes y más fuerte te levantas. Ha sido un golpe duro, hemos llorado, hemos reído juntas, ha sido una competición de aprendizaje y de autocrítica también porque, obviamente, si no nos hemos clasificado, es que nuestros rivales lo han hecho mejor. Teresa Perales competirá en la categoría paralímpica S5 hasta en cinco disciplinas diferentes. La ilusión y las ganas se palpan en el ambiente. Pues nada, muy agradecida, pero también muy sorprendida, lógicamente. Y muy apabullada porque no han parado de llamarme, te reconozco tres días al teléfono, que parece que haya vuelto de los juegos y, lo que es más, parece que haya ganado ya el premio. Entre ambas nadadoras suman casi 200 medallas y les separa 15 años. Pero hay más puntos que las une. La pasión por la natación, un deporte que les ha llevado a lo más alto del podio. Teresa aprendió a nadar a los 19 años al quedarse en silla de ruedas tras sufrir una neuropatía. Entonces Ona Carbonell tenía tan solo cuatro años y pronto aprendió que la gimnasia rítmica y la natación podían ir de la mano. Así que dedicó parte de su juventud y esfuerzo a bailar en el agua.